Es decir, tenemos aquí un ciclo de 52 años, años civiles, ovaros, y aquí años trópicos. Este es igual a este más 13 días. Por lo tanto, el año 53 va a empezar 13 días después que el correspondiente 53. A los 104 años, ¿de cuánto va a ser la diferencia? De 26. De 26. ¿Cuántos años tiene que pasar para que la diferencia sea igual al número total de tonales? Es decir, 260 días. Tenemos que ver una diferencia de 13 tonales cada 52 años. ¿Cuántos años tiene que pasar para que esa diferencia cubra el número completo de tonales? Y entonces ocurra un fenómeno muy mágico. El siguiente día, del año siguiente, va a volver a tener el mismo tonal exactamente que el primero de la serie. Teniendo en cuenta incluso los ajustes antronómicos. No, si ya tienen sus 20, ¿no? 1.040. A ver, si cada 52 años yo tengo 13 tonales, cada 520 tengo 130. 1.040. 1.040 años. Ah, el ciclo de 20. Es muy simple. Agargo 260, lo divido entre esta cantidad. Claro. Eso es igual a 20, eso es igual a 20. Y lo multiplico por 50 años. Y eso es igual a 1.040 años. Así que 1.040 años, vamos a escribirlo de otra manera. Vamos a imaginarnos que aquí tenemos el tonal Pobali. Aquí, aquí esta guía es el chihuitl tonal Pobali. Chihuitl o año civil. Y aquí tenemos el año trópico o año natural. Estos dos se me van a empatar a los 52 años. Pero estos tres se me van a empatar a los 1.040 años. Es una cuestión de empate, de sincronización. Y sobre ese detalle se basan los ciclos grandes del calendario. El calendario tiene ciclos grandes, ¿por qué? Por el desajuste entre dos ciclos. Si me queda una diferencia entre dos ciclos, yo tengo que seguir acumulando, acumulando, hasta que esa diferencia me completa un tonal Pobali. Es lo mínimo que puedo hacer. Para que entonces haya un pareamiento de ciclos en un mismo tonal. Ya sin sobrantes. Sin sobrantes aparentes. La verdad es que a los 1.040 años se me estuvieron cargados unos segundos. Empatados, digamos, hasta que empaten. ¿Qué pasa aquí a los 1.040 años? Tú empatas el año en, por supuesto, 13 días. 52 entre 13, ¿cuánto es igual? 4. A 4. Y 3, mejor dicho, 13 entre 52, entonces, ¿cuánto es? 13 entre 52. ¿Un cuarto? ¿Un cuarto? Tú estás adoptando el año en 365.25. En un cuarto. Pero es que esa no es la medida real del año. Las medidas reales de 365.24.22. Hay una diferencia de 11 minutos anuales. Cada año nos mide 365 días y 6 horas. En 365 días, más 5 horas, más 49 minutos. 11 minutos anuales. Que se te van acumulando en los 1.040 años y ya son 8 días enteros. En otra palabra, ya tienes un desajuste que te permite crear un ciclo superior. Y con eso nos vamos acercando a los 26.000 años. Vamos a ver el funcionamiento básico del calendario. Todavía no estamos en ajustes astronómicos. Son cosas básicas. ¿Bien? No hay que alamarse por los ciclos largos. Realmente estamos en los ciclos más cortos del calendario. ¿Alguna cuestión? A ver. ¿Cuestiones? A ver, ¿ustedes tienen preguntas, ¿verdad? ¿Esta es bien el calendario juliano se va a desajustar? Todos. El calendario juliano está tan desajustado. Que en el año 1582 el Papa Gregorio tuvo que comerse 10 días y dictaminar algo que se llamó la reforma gregoriana. Por eso hoy tenemos el calendario gregoriano y no juliano. El calendario juliano tenía 365 días por 3 años seguidos. Pero al cuarto año sumaba 366 días. En total, 1.461 días en 4 años. ¿Bien? Sin embargo, esto es un acercamiento de 0.25 demasiado grueso. Y eso significa que si el equinoccio de primavera, el sorticio de equinoccio de primavera fue lo que usaron. En la época de, poco después de Jesús, estaba ocurriendo en una fecha dada. Ya en la época de, no sé, que llegaron los españoles a México, estaba ocurriendo casi 10 días de diferencia. Entonces el Papa dijo, primero vamos a comernos esos 10 días. ¿Ok? Vamos a volver a las circunstancias en que había el concilio de Licea en el siglo IV después de Cristo. Y después vamos a determinar un mecanismo para que eso nos vuelva a ocurrir. ¿Qué mecanismo fue ese? Porque primero hay que conocer el calendario gregoriano. La reforma gregoriana no consiste en los 10 días suprimidos. Bien pudieron no haberlo suprimido y no hubiera pasado nada. La reforma gregoriana consiste en, es un mecanismo, es un detalle matemático. Cada 4 años hay un bisiesto, eso es Julián. ¿Quién más hizo la reforma gregoriana? A ver, ¿quién se acuerda? ¿Subiría en el año 0 o 1? La reforma gregoriana dice, ok, tenemos años de 365 días. Cada 4 años se suma un día. Pero, además, cada 100 años resta un día. Y cada 400 años le vuelve a pasar un día. En otras palabras, todo año que termine en dos ceros, como por ejemplo el año 1.000, en este mecanismo se le resta un día. En otras palabras, no se celebra el bisiesto que corresponde, no el 29 de febrero. Pero, por excepción, cada 4 siglos hay 29 de febrero y se le suma un día. Con esto tú tienes un periodo de 400 años en que estás dejando de contar 3 días, lo cual te da una media de 133.3 días. ¿Sí o no? De años. Sí. El ajuste cada 133.3 años. Ahora bien, si tú sumas, ya sabes que el año te mide de 365 más 5 horas, más, ¿cuántos minutos? 49 minutos. Hay una diferencia de 11 minutos. ¿Bien? Si tú vas sumando esos 11 minutos, se convierte en un día cada cuánto tiempo. Este calendario va a ser cada 128 años. Y esta cantidad se acerca mucho a esto. Por lo tanto, el calendario gregoriano tiene una perfección que va mucho más allá de un día cada 128 años, como es la perfección del juliano. El calendario gregoriano tiene que pasar 3.200 años para que otra vez acumule un error de un día por esta diferencia que se va sumando aquí. ¿Bien? ¿Cómo resumieron eso mismo los anahuacas? Bueno. Antes de hablar de las soluciones astronómicas de calendario anahuaca y son lo que le dan su gracia, yo quiero hablar de otro detalle. Fíjense que este calendario no solo era la medida del año de la Tierra. También se medía el año de... Venus. 20. El año de Venus, ¿en qué consiste? ¿Cuánto mide? 584. Estoy hablando del año sinódico. ¿Qué quiere decir sinódico? Un año sinódico, ¿qué cosa es? ¿Qué cosa es? Este es el año real de Venus en torno al Sol. Pero este es el año aparente de Venus con respecto a la Tierra. Les voy a poner por qué ocurre este fenómeno. Aquí tiene un Sol. El ciclo de Venus y el ciclo de la Tierra, ¿verdad? Imagínate que Venus sigue, que la Tierra y Venus están sincronizados por respecto al Sol. Aquí pasó un ciclo venusino completo y Venus volvió a estar aquí. Pero la Tierra está por acá, ya no está sincronizada respecto al Sol. ¿Cuántos días más tiene que pasar para que de nuevo se sincronice Venus y la Tierra en esta posición? ¿Cuántos días más tiene que pasar para que de nuevo se sincronizados por respecto a la Tierra en la Tierra en la Tierra en la Tierra? Venus por 5 es igual a 365 por 8. Eso significa que en 8 años vagos, Venus va a cumplir 5 años aparentes o sinódicos. Luego, en 8 años vagos se va a producir esta figura. Es decir, vamos a sincronizarnos con Venus. Primero, a los 8 años acá, a los otros 8, etc. ¿Bien? La sincronización del año de Venus por la Tierra se produce pues cada 8 años. Cada 8 años puede estar Venus en la misma posición. Ahora bien. ¿Y la suma de esos 5 por 8, 40, significa eso? ¿5 por 8? Bueno, se vuelve a sincronizar a los 40 años, es una sincronización completa, claro. Este, pero a los 8 años vas a ver el mismo fenómeno. Cuando uno lo va a ver es a los 52 años. ¿Por qué? Porque 52 no es difícil de por 8. Digo, no, no da un número estero. Tenemos un residuo de 4. Vamos a parecer 48. Tenemos un residuo de 4. Por lo tanto, tú tienes que duplicar el ciclo de 52 años. Tienes que hacer 2 chumorpillis. Y 2 chumorpillis son iguales a... 104 años. Esa cantidad se llama por excelencia, ¿qué nombre recibió? Por excelencia. Es un siglo, ¿no? ¿Qué significa? ¿Viejo, antiguo? Bueno, en inglés se dice el huevo, pero si le pones el sufío atrás. Edad. Edad. Una edad por excelencia. Una antigüedad, ancianidad si quieres decirlo de manera picuda. este, literalmente a una edad entonces ¿por qué se duplicaba el ciclo de 52 años? para ajustar para poder ajustar el año terrestre con Tonacuhari ¿con qué otro año? con el de Venus porque a los 52 años, ¿qué tal? a los 52 años no estaba en el año de Venus sino sumitado ¿ves? de nuevo entonces ¿por qué era necesario contar 104 años? para ajustar con Venus ¿para sincronizar? ¿qué cosa? el ciclo de Venus con el de la Tierra pero es que el ciclo de Venus y la Tierra se sincronizan a los 8 años a los 104 años se sincroniza el ciclo de Venus y de la Tierra con el ciclo de la Tierra lo mismo que el ciclo de Sol con el ruido de las pléyades ¿qué se sincroniza a los 52 años? ¿el Tonacuhari? el Tonacuhari con el año de la Tierra ¿no? pero no se me sincroniza a Venus si yo quiero sincronizar a Venus ¿cuántos años tengo que pasar? un múltiplo que sea un año, una cantidad que sea múltiplo de 52 y de 8 104 ¿bien? así que ¿qué se me sincroniza en el Huawet de Listeri? el Tonacuhari el Chihuita y el año de Venus el año de Venus ¿cómo se llama el año de Venus? Huey Chitlal Chihuita Huey Chitlal Chihuita es el año de Venus ahora bien el año aparente ahora bien este hasta aquí está entendible todo esto ¿verdad? son tres ciclos que estoy tratando de sincronizar ahora bien hay un detallito y es que el año real de Venus no es de 584 días el año aparente de Venus parece que es 584 pero cuando pasan unos cuantos se ve un piquito como pasa con todo en este mundo todos los números reales son números imponderables estos números redondos y perfectos y sincronizados son los que van a ir tomando los ciclos reales en el universo no hay dos ciclos que se corten en un ciclo entero el simple hecho de que haya distancia en un ciclo entero indica que también hay una diferencia de tiempo no es posible sincronizarlo con un ciclo entero de nada el número entero está en la misma el número más aproximado del año aparente de Venus es 583.92 con respecto a esto por supuesto hay una diferencia de 0.8 0.8 días parece nada pero acumulalo para que veas en 104 años esos 0.8 días ya se transformaron en 5,2 días ¿en cuántos de ellos? en 104 años así que Venus tú esperabas que saliera que se sincronizara atrás y resulta que se está sincronizando 5,2 días antes entonces sigue el de 5,2 años bueno ya sabemos que tenemos un ciclo de 1,040 años ¿en qué consiste ese ciclo? ¿qué sincroniza el ciclo de 1,040 años? son 20 ciclos de 52 años obviamente el tonapaguali con el chihuit o año vago o año civil más el año trópico el año real de la tierra el año real de la tierra se diferencia del año vago en 13 días cada 52 años ¿no? por lo tanto vuelve a establecer ese ciclo a los 1040 años si a los 104 años yo tengo una diferencia de 5,2 días con respecto a menos ¿a cuánto asciende esa diferencia a los 1040 años? piénsalo bien